Duro, con queso, con mantequilla, con lo que le dé la ganita, delicioso. Bueno familia, si usted está por ahí en su casa y se encuentra una cosa de esas tan bella, que ya está muy negro, que lo quiero... ¡Ah! ¿Cómo que lo quiero botar? Pélelo, vamos a hacer una cosa deliciosa aquí y se puede hacer en casa. Son platanitos maduros, entonces para empezar vamos a colocar en un sarténcito cualquiera, aproximadamente como son cuatro platanos, unas cinco cucharaditas de azúcar, de panela derretida, de azúcar morena y le aplicamos un poquitín de mantequilla y acandelía. Mientras eso vamos pelando los otros platanitos, van pensando a quién van a invitar a comer en este mecato, a la novia, al novio, al amigo con derechos. Bueno, ya tenemos nuestra azúcar ahí, no sé cómo se diga, derretida, agüichada, melocotuda, no sé. No tengo idea, pero los vamos a poner ahí, así en jueguito medio y los vamos a tapar. Esto es de paciencia. Bueno, familia, mire, después de un buen rato ahí nadando, mire, mire el color, mire la textura que cogieron y nos vamos a ir a prepáralos deliciosamente. Bueno, mi diente, para traernos esta hermosurita, traernoslos para acá, mire, mire cómo se venden hermosos. Esto es una hermosura de bellezura. Acuerlos acá. Vamos a abrirlos, no desde la punta porque nos riega lo que le echemos allá. Abrimos hasta acá nomás para que no nos riegue lo que... Uy, no quedó asustado. De cuando quedan asustados, quedan cólicos. Vea esto qué belleza. Podemos echarle lo que nos dé la bendita gana. En este caso, me dio la gana de echarles queso. Mira qué hermosura de bellezura, está cayendo todo afuera, pero bueno. Él lo puede llenar de queso, de mantequilla, de bocadillo, de lo que le dé la bendita gana. Es su casa y es su cocina. Hermosura, de bellezura, familia. Si es dañado ya el top al queso, pero dañado, dañado como yo conozco a muchos. Este ya cogía acá y vea. Con la laminita. Hay algún cuchillo especial para cortar queso, que es la cosa tan dura. Se la metí allá. Se la cortó la laminita. Uy, hijo de madre. Entonces, queso del vino. Se la metí allá. Viene acá a la mitad. Mocha, mocha. Uy, qué desbaratada la que le pegué a esto. Es que esto es más casero. Observen, la tragué de aliva. Cuando terminamos de emplatar el platanito, ya tiene buen queso. Ya dejamos las recorchas que teníamos con el otro y vea. Este es un meladito que entra ahí arriba. Que lo decora acá, bien bueno. Y si quieren, pueden ir a hacer una carretera así de decoración bien bella. La geladería les queda tan bonito. Yo sé por qué a mí no. Escuché. Yo sé por qué. ¡Gracias!